¡1, 2, 3! Creo que esa fue una de las razones por las que empecé a grabar mi contenido para YouTube Fue porque no quería olvidarme de las experiencias que había vivido Y de hecho eso me ha servido un montón para escribir el episodio de hoy Para acordarme algunas cosas y porque recordar es volver a vivir Yo sé que suena muy cliché y lo que quieran Pero es la verdad, no le pueden quitar la verdad absoluta a esa frase Como ya habrán visto en el título del video vamos a hablar de viajando por Estados Unidos Gracias al programa Au Pair Digo gracias porque si es una causa-efecto Una causa de venir como Au Pair es que tienes pues una casa donde vivir Te pagan muy poco pero te sirve a veces si ahorras y sabes planificar Para auspiciarte esos viajes Ahora antes de empezar esto quiero aclarar que depende mucho de la host family que eligen Tal vez es una pregunta que deban evaluar al momento de entrevistarse con familias Mi host family viajaba un montón por spring break, summer break, winter break, fall break Thanksgiving, Hanukkah, Labor Day, todos los feriados como que siempre se iban Todos los feriados yo no trabajaba Entonces esto me abrió mucho la oportunidad de poder planificar mis viajes y así Y me avisaban con tiempo de anticipación y pues cuando no me avisaban con tiempo de planificación Igual saltaba yo a la espontaneidad y me iba Así que sin más empecemos a enumerar estos hermosos viajes que hice durante mis dos años de Au Pair Mi primer viaje así como que con miedito ¿no? Como que diciendo ya quiero empezar a vivir esta vida viajera Fue Filadelfia ¿Por qué Filadelfia? Porque Filadelfia está muy cerca de Nueva York en donde yo estaba Y en Nueva York City hay un montón de buses como para hacer viajes interprovinciales Y me fui a Filadelfia Qué cosa me gustó de Filadelfia fue que aprendí mucho sobre la historia de Estados Unidos Filadelfia fue la primera capital norteamericana que se fundó cuando Estados Unidos ganó su independencia en 1682 También lo que me gustó es que había muchas atracciones que eran pues gratis Que solamente entrabas, leías y museos y te informabas y ya La otra cosa que me encantó de Filadelfia era que todo era caminable Y que a que no saben tanto curioso es que Rocky Balboa la película se grabó ahí Cuando Rocky está entrenando y así subieron unas escaleras Pam, 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 pam Esto se fue Filadelfia Y si quieren una cosa más visual vayan a ver este video en mi canal de YouTube Que se llama como Filadelfia o algo así En mis viajes y mi vida en Nueva York empecé a aperturar mi paladar Toda esa curiosidad por comer cosas nuevas Por disfrutar alimentos que jamás había tenido en mi vida Empezó en Estados Unidos Precisamente en Nueva York porque ya saben Nueva York es la capital del mundo Pero en Filadelfia probé por primera vez el Philistice Sandwich Que es como un sándwich con carne y queso Que es uno de mis favoritos hoy en día Dicen que Estados Unidos no tiene gastronomía Pero la verdad es que hay cosas, hay que probar Pero tienes como que informarte bien de cada estado que visitas Mi segundo viaje así súper pequeño fue las Cataratas del Niágara Que fue un fin de semana De hecho como yo no trabajaba los fines de semana los tenía libres Lo aprovechaba para irme de viaje Entonces fui a las Cataratas del Niágara que estaba súper cerca porque está el norte de Nueva York Tomando un bus y así todo La mayoría de estos viajes cerca a Nueva York fueron en bus, no fueron en avión Y pues allí vi las Cataratas del Niágara O sea fue increíble ver esas Cataratas Los comparaba mucho con las Cataratas de Iguazú en Brasil Pero la verdad es que no, las Cataratas de Iguazú eran mil veces más grandes Esas conectaban con Canadá pero solamente nos quedamos en el lado de Nueva York Y fue lindo verlo, fue lindo experimentar eso Y pues hicimos caminatas y paseos Nos quedamos en un hotel súper nice Todo esto lo hicimos con la empresa Tours for Fun Que se caracteriza por hacer estos tours de viajes súper baratos Generalmente hay mucha gente asiática haciendo estos tours Así que hablan chino mandarín mientras explican las cosas Y pues si hay personas que hablan inglés lo hablan en inglés Y la verdad lo recomiendo Si pueden ir al lado de Canadá por favor háganlo Siento también que yo debería volver en verano porque cuando fui hacía mucho frío Entonces sería otra experiencia volver a ir en verano El siguiente viaje que hice fue un viaje que no sé si volvería a hacerlo de la misma manera en que la hice Me fui a Lake Placid que también estaba fuera de Nueva York como en Upstate Y es como un pueblo súper tradicional, súper americano Que en Navidad pues parece típico pueblo de película de Navidad ¿Y por qué y cómo llegué allá? Pues resulta y acontece que había un grupo de Facebook de J1s J1s para los que no saben ya hemos hablado de esto Son todos los que tienen esta visa de intercambio cultural para irse a Work and Travel Para venirse a Au Pair Entonces veo que alguien escribe que hay una fiesta en Nueva York Que no sé qué, que todos estamos invitados Yo dije Nueva York Entonces le escribo blablabla Y luego me doy cuenta que estaba lejos Que estaba como para arriba Le plazo y le dije bueno no vamos a poder ir porque O sea está muy lejos de la ciudad donde vivimos nosotros Pero nos encantaría ir a visitar Si en algún momento tienen la apertura Me dije sí de una cuando quieran venga a visitar A mí me ofrecen la mano y yo me voy hasta el hombro Entonces si a mí me dicen puedes venir Yo me dijo eso No la pensé más Compré tickets para el bus Fuimos en bus Y cuando llegamos allá O sea ya le había mandado los tickets diciendo como que ya estoy yendo Me dijo que ¿Cómo? Y le dije sí estamos en el bus Cuando llegamos allá nadie nos respondía Y yo estaba preocupada Bueno la verdad es que no estamos preocupados Y esa es otra cosa que he aprendido Y ya lo he contado antes Que cuando uno tiene dinero Es más arriesgado en las decisiones que tiene Porque en el peor de los casos Que no hayamos encontrado donde quedarnos con los amigos Hubiéramos rentado un hotel O un lugar donde quedarnos Pero nos arriesgamos Llegamos Y en eso el amigo nos responde De que están trabajando Así que se va a demorar un poco en salir Y no sé qué Nos sentíamos súper seguras Fui con Ana Caminando por las calles de Lake Placid Todo estaba decorado de navidad Todo estaba rodeado de nieve Y por más que era de noche No sentía peligro alguno Y luego ya como a las 10, 11 de la noche Nos vinieron a buscar Y fuimos hasta donde se estaban quedando los J1 Saben que los J1 comparten como casas Donde comparten cuartos Y pues ya se imaginan como una casa fraternidad Pero todos eran peruanos Y nos quedamos ahí Pues de manera gratuita En un colchón Ahí en el piso No importa Porque eres joven Y dices Yolo donde sea Mientras yo pueda experimentar este lugar Y no tener que pagar hospedaje Pues yo lo hago Pasamos por el pueblo Súper cute De verdad Yo lo recomiendo mucho Lake Placid Hice por primera vez Ice Skating No en una zona muy nice Porque era como rocoso Porque era como que recién había caído la nieve Entonces tenían que como Que alisarlo Antes de que la gente pudiera hacer Ice Skating Pero ahí estaba yo diciendo que estaba haciendo Ice Skating Me sentía super cool No sé qué Pero fue un viaje increíble La verdad Luego de estos mini viajes Llegó ya la gran oportunidad De hacer el viaje del sueño Que yo lo había contado hace mucho tiempo Que cuando yo llegué a Estados Unidos Por primera vez Para mi work on travel Y mi madrina me sorprendió con Disneyland Yo tenía el sueño De ir con mi mamá Porque decía Que os agradezco mucho Tener la oportunidad De estar disfrutando De estar aquí en Disneyland Pero me encantaría también Que la persona que más me ha apoyado en la vida Que es mi mejor amiga Como que también tiene una niña adentro Que quisiera que también viviera esta experiencia Es mi mamá Entonces Cuando yo vine de Au Pair Ya los primeros meses Le dije a mi mamá Que sacara la visa Junto a mi hermanito Porque pues ella tenía un trabajo estable Mi hermanito todavía era menor de edad Podían sacar la visa familiar No sé Mi papá y mi hermano mayor no quisieron No sé por qué no quisieron Pero mi mamá y mi hermanito lo hicieron Y fueron Y pues tenían todo Tenían carta de empleo Diciendo cuándo eran las vacaciones de mi mamá Lo mismo llené sus formularios En la DS-160 En la página de la embajada Y ya Y fueron diciendo que Te pusieron la dirección de la casa En la que me estaba quedando Como Au Pair Mi mamá también tenía salidas Y entregas del país Porque ella viajaba mucho Mi mamá le encantó viajar Entonces Sacaron la visa Y ya para marzo Yo llegué como Au Pair en agosto Y ya para marzo Vinieron a visitarme Y nos fuimos a California A visitar a mi madrina primero Y pues luego fuimos a Disneyland Fuimos a Universal Fuimos a Las Vegas Fuimos al Gran Cañón Entonces Fue como un sueño hecho realidad Yo estaba La verdad que estaba muy contenta De que mi familia estuviera acá Aunque sea mi mamá y mi hermano Y no sentirme como sola ¿No? Como que ya me elevaban el espíritu Sí Mi mamá y yo tuvimos unos choques Porque Cuando tú te vas de tu país Migrar te hace crecer De una manera muy abrupta Y no te das cuenta Cuando yo me fui de Perú Mi mamá tenía la idea de mí Como esta niña Que todavía pues dependía de ella Que necesitabas 100% su guía Que me dijera qué hacer No sé Como dependiente de ella De alguna manera Y yo pues ya era Doña señorita independiente Pero empezamos a chocar En esto de mi carácter En que ella buscaba La niñita de sus ojos Y yo ya no era La niñita de sus ojos No quiero una mujer Entonces fue muy complicado Al inicio Y a partir de eso Se empezó a repetir un patrón Cuando mi mamá venía Que era que los primeros días Era de pelea De ahora soy así Explicarle cómo soy No sé qué Y entendiendo Y contándome cómo es ella Y ya luego Así no pasa Pero los primeros días Es como que Y luego Ay qué linda Y luego No te vayas mamá No te vayas No sé si les ha pasado Pero bueno Fuimos a California De mi madrina Disneyland Universal Mi hermanito le gustó Más Universal Que Disneyland Disneyland Yo estuve con su carepoto Le digo ¿Sabes el privilegio Que es a tu edad Venir acá a Disneyland Y tú no lo estás disfrutando? Y luego fuimos Al Gran Cañón Y el Gran Cañón Fue como wow Me sorprendió mucho Decir en mi cabeza O sea Cómo la naturaleza Tiene este dote artístico Tan natural De que wow Y está el Gran Cañón No sé qué Es una cosa alucinante Que verdad Que si tienen la oportunidad De ir al Gran Cañón Vayan a verlo Y Las Vegas Es como más cosmopolitan Como que hay un poco De todas las partes del mundo Italia Francia Nueva York O sea Todos estos hoteles Con temática de Son alucinantes de ver La gente va a postar La gente toma Por la calle En Estados Unidos Es ilegal tomar bebidas alcohólicas En la vía pública Pero allá en Las Vegas Es legal Luego de ese viaje Fue triste decir goodbye Mi mamá se regresó De Las Vegas a Perú Y yo me tuve que regresar A Nueva York A seguir mi programa De au pair El siguiente viaje Así más lejano Fue 8 horas En auto A Maine ¿Por qué me indiana? Yo también ¿Por qué Maine? No lo sé Porque en Maine Castín Para ser específicos Vive la mamá De mi hostal O sea La mamá de mi jefe Entonces tiene una casa Hermosa Su casa By the way Es una casa gigante Tiene pinturas Tiene pinturas de Picasso Ahí porque decía Que la señora Era amiga de Picasso Y ahí estuvimos Por el verano O sea Mis niños Cuando estaban De vacaciones De verano Íbamos a Maine Porque pues Está rodeado de mar Es como un pueblo Cerca a la bahía Cerca al mar Pero el agua Es más fría Porque estamos Más cerca De Canadá Era la primera vez Que yo estaba Maine Es la primera vez Que yo me di cuenta De la diferencia De la ciudad Y un pueblo Más blanco Por así decirlo Que yo cuando fui a Sandas Que no me di cuenta Porque no veía Mucho esa diferencia De que un estado Dependiendo de si Es más demócrata O republicano Se nota Y se nota Bastante Podría yo decir Que yo en Castile Maine Era la única latina Me sentí un poco Cohibida Pero al mismo tiempo Como wow ¿No? Como que se me abrieron Los ojos un poco más De ver esas diferencias Culturales Y políticas Habían como botes Gigantescos Así Yates Que decían Trump 2020 Bla 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 No sé Cosas así De política Y wow No sé Lo que aprendí Más en Maine Fue a disfrutar De mi compañía Porque Maine No solamente fui Por el verano Que nada Para la pandemia Durante la pandemia 11 semanas Estuve en Maine Y no conocía a nadie Más que mi host family Me sentía sola Pero la verdad Es que yo estaba Aislada Aislada Y esto me obligó A mí A desarrollar Una fascinación Por estar sola Que es como Conectar con la naturaleza Me iba a montar Bicicleta sola Para recorrer Alrededores Porque yo no sé manejar Pero en bicicleta Me iba lo más lejos Que podía Y me sentaba Al frente Al mar A leer Vi atardeceres hermosos Me di cuenta Que yo de verdad Disfruto mucho Estar cerca Al mar Que me da Una tranquilidad Que yo siento Que si en algún momento Le había decidido Mudarme de la ciudad Podría mudarme Pero cerca Al mar No tanto en el bosque Soy más de mar Que de bosque Aprendí también A disfrutar De las pequeñas cosas Leí mucho Leí muchos Libros de romance Allá Porque había una biblioteca Muy linda Que me gustaba ir La abuela de mis niños Me regalaba estos libros Intenté ser fitness Salía a correr Cuando podía Main para mí Fue el lugar En el que yo crecí Más como persona Como ser individual Probé también Por primera vez El lobster roll Es una de mis comidas Favoritas Es un sandwich De lobster Con mayonesa Yo creo que es mayonesa Comí lobster También solito O sea Hace tiempo Que no comía yo lobster Conecté también Con la comida marina En ese sentido No la comida marina Que yo conozco de Perú Sino la comida marina americana Yo no soy fan De los oyster Es como que La textura me parece bizcos No sé Otra cosa Que también me permitió Main fue pasear en bote Yo no había paseado en bote Así jamás Mi jefe tenía un bote No es el gran bote Pero es un bote decente Como para ir de Bahía De Castín A una playa privada O a una isla O restaurantes Que están solamente en islas Porque la mayoría de personas De Main tienen botes O sea Tienen su casa Y también tienen un bote Como que su medio de transporte No sé si catalogarlo Como viaje Pero otro estado Que conocí un montón Es New Jersey New Jersey está pues Cruzando Nueva York Yo al inicio pensé Que New Jersey Estaba muy lejos Porque la primera vez Que yo fui a New Jersey Fue porque me enteré Que fiestas patrias 28 de julio Iba a haber una parada De peruanos Jersey Hay una harta comunidad Peruana Y hay un pueblo De hecho Que se llama Patterson Que está rodeado De peruanos O sea Es como la mini Peruguay Mil productos peruanos Hay mil restaurantes Comidas de verdad Peruanos O sea Peruana Peruana Como de Perú Entonces la primera vez Que yo fui a New Jersey Pensé que Patterson Estaba lejos Lo llamé un viaje Entonces como una hora Dos horas Llegar hasta allá Pese a que es solamente Cruzando el río Hudson Conocí que hay un montón De comunidades latinos Específicamente en Dover Denville Elizabeth Kearney Conocí también Que hay un tren Pues que te lleva Directamente hasta allá Y de regreso Pero que también Tiene buses Path Lo más lejos que he ido Creo que fue A Seaside Heights Fuimos una vez Para disfrutar La playa No me acuerdo Qué festividad Seguro fue un holiday Pero fue una de mis Últimas vacaciones De verano Con amigos Y fuimos Y ya A Seaside Heights Yo lo comparo mucho Con Coney Island Aquí en Brooklyn Porque es como que Está este boardwalk Y están estos amusement parks Como montañas rusas La rueda de la fortuna Juegos de feria La vida nocturna Es súper americana No sé Siento que es como Un lugar en que Los americanos Dirían The Spring Break Que en Seaside Heights También se grabó La serie Jersey Shore Yo nunca había visto La serie Jersey Shore Hasta ahorita no la he visto Pero fuimos A ese lugar Donde se grabó Jersey Shore Después En New Jersey También fui A Washington D.C. Washington District of Columbia Washington Es súper importante En Estados Unidos Porque desde donde Está el Capitolio Y está todos Estos monumentos Históricos De presidentes De Estados Unidos De Abraham Lincoln Ya saben Abraham Lincoln Cuando está sentado En su silla Está el memorial Está el monumento De Washington Que es ese velisco De este viaje Lo que recuerdo Un montón Es que fue con Un grupo de au pairs Que nunca había visto En mi vida Fuimos con Cressley También Me encantaba Mucho ese espíritu De las au pairs Que uno decía Bueno Hagamos este plan ¿Quién quiere ir? Yo, 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 yo Bueno, vamos Y ya fue Nos encontramos En Washington Au pairs De Maryland De Philadelphia De New York Y ahí estábamos Ahí estábamos Los au pairs Paseando Y divertando mucho Comimos en IHOP No es como La comida tradicional Pero IHOP No sabes Es que también Pónganse a pensar Que nuestro sueldo De au pair No es mucho Entonces como que La comida Tratamos de no gastar Tanto ahí Gastar más En experiencias Y ya específicamente Si hay una comida Tradicional Que sí deberíamos probar Otra festividad Que aprovechamos Mientras estamos De au pair Es Thanksgiving ¿Por qué aprovechamos Thanksgiving? Porque en nuestros países No celebramos Thanksgiving Acción de gracias Es una celebración Americana Que celebran jueves Pero como ya Toca el fin de semana Completo Generalmente No estaban libres Jueves, viernes, sábado Y domingo Entonces cuatro días Para disfrutar Y siempre resulta Y acontece Que el viernes De Thanksgiving Es Black Friday Black Friday Aquí en el mundo Es un día En que hay un montón De descuentos Thanksgiving Pasé en Nueva York Fuimos al desfile De Thanksgiving De acción de gracias De Macy's También hay un video Vayan a verlo en YouTube Donde están todos Estos globos gigantes Y bla 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 Y hacía frío Y es mayormente Para sentarse a cenar Y agradecer por los alimentos ¿No? El siguiente año Sí aproveché Thanksgiving Para irme de viaje Y me fui A Miami Bitch Amo Miami Y dos veces Una a Thanksgiving Y la otra Fui con mi mamá Cuando ya no era au pair Me encanta Miami Porque again Me gusta el mar Me gusta el verano Me gusta esa vibra De la brisa Del mar en la cara Y fue muy divertido Fuimos con amigos También Entonces cuando vas Con amigos Es como que Súper chill Relajante Las preocupaciones Se van Íbamos de fiesta Pero mi parte Favorita de Miami Bitchute Cuando fui ese viaje Aparte de la calle 8 Que es donde está Es la calle cubana Que el café es espectacular Allí Yo lo recomiendo mucho Y probé El cubano sandwich Que es delicioso No sé No tengo valores Es muy delicioso Otro de mis sandwich favoritos Excepto que yo le sacaría El pickle Porque no me gustan los pickles Mi parte favorita Fue los amaneceres Entonces vean Esta diferencia En May me encantó Y a mí los atardeceres Pero en Miami Me levanté Un día temprano A ver el amanecer Dije Tengo que ir a ver el amanecer Me senté ahí En el mar A ver el amanecer Y fue una cosa Tan preciosa Conectar conmigo misma El amanecer Y yo Es simplemente sentirme agradecida Ay No sé Me pongo cursi Pero Miami También fue uno de los viajes Que más recuerdo Con cariño Que me encantó Y pues Hasta pensé En mudarme a Miami ¿Por qué no? Porque hay muchos latinos Allá No sé La vibra Algo así Yo tengo esa tendencia De cuando voy a visitar un lugar Me enamora mucho el lugar Y digo Pues ya me quiero mudar Y sin embargo Llevo seis años Viviendo en New York City Mi último viaje Antes de la pandemia Porque recuerdan Que mi segundo año De au pair Yo estuve acá en la pandemia Fue Boston Justo creo que Crisley también Crisley también me dijo Vámonos a Boston No sé qué La 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 Yo le dije Bueno vamos Vamos Y nos fuimos a Boston Con dos amigas más De México Fuimos al pueblo de Brujas A Salem Fuimos a la universidad De Harvard A visitar Nos comprimos Estas poleras Que dicen Harvard Nos fuimos ahí Pero o sea Nos encantó Simplemente pasemos Por Boston También ahí la comida marina Es muy conocida Como el lobster roll Y así También es muy histórico Siento que Todos los estados De Estados Unidos Tienen algo histórico Que conocer Pues una guerra La independencia Museos En Boston Era el Tea Party Que no les voy a explicar Porque es una clase de historia Que no me quiero meter Y en Boston Fue la primera vez Que yo me quedé En un hostel Nunca me había quedado En un hostel En Hostel World Encontramos este hostel Y la verdad Que es normal Fue como Banking beds Tenía un locker Para poner tus cosas Con llaves y queridas Y el desayuno Estaba incluido Y fue como una cosa Súper barata No sé si volvería a ser eso Cuando se estabilizó la pandemia Pudimos ir a un Clamping Aprendí lo que es un Clamping En Pensilvania Que son estos Como acampar Pero en unas cabañitas Que tienen como pues Baño Tienen cocina Tienen cama O sea no es Camping Camping Es Clamping Y también fui con Chrisley Con unas amigas También peruana Que vivía en Sailing Island Y su novio Entonces fue súper cute Imagínense estar en plena pandemia Y tener la oportunidad De ir a hacer Clamping Conectar con la naturaleza Y al mismo tiempo Reunirte en una fogata A conversar A simplemente Conectar con personas Cuando has estado Pues aislado Por mucho tiempo Esta experiencia Me ayudó mucho a mí A regresar un poco a mí Y darme cuenta Pues que hay cosas Por las que estar agradecida Pese a toda la tragedia Que estaba pasando Alrededor de nosotros Entonces Eso lo recuerdo Mucho en Pensilvania Porque fue Un momento de reflexión Y ya cuando se estabilizó Mucho más la pandemia Mi último viaje Fue a Chicago Mi segunda vez en Chicago Porque ya había ido Después de mi segundo Work on Travel Fuimos Ana y yo Probamos Jordanos Pizza Uff Jordanos Pizza Me encanta Es una deep pizza Que es como pizza Que parece un pie Y está relleno de queso Y salsa de tomate Uff No Se los recomiendo Vayan a Jordanos Hacía frío Montamos en bicicleta También porque Como estamos en pandemia Intentábamos Estar encerradas Lo menos posible Por algo le llaman The Windy City Porque hacía un frío De la chingada Pero fue súper divertido Igual Les recomiendo mucho Ir a Chicago Siento que En mis años de oper He visitado más playas Mar y ciudades Y me apareció Muy interesante Obviamente tenía Mucho más en mi lista De viajes Me hubiera encontrado A ir a California Es el Roda 66 Que todavía está En mis planes De hacer Conocer Parques nacionales Y así Pero otros viajes Se he ido haciendo Ya pues cuando Me quedé acá En Estados Unidos Y eso ha sido Más o menos Los viajes que hice Para que vean Que Cero Per También te abre La oportunidad De poder viajar Depende mucho De ustedes Depende mucho De sus presupuestos Y aprovechen Aprovechen que están En Estados Unidos Porque hay mil cosas Que conocer Y en Nueva York Yo vivo acá En Nueva York 6 años Y siento que todavía Me falta conocer Mil cosas Ya me elegí Un poco de lo turístico Y estoy más como En Queens Conociendo culturas Y así Probando comidas diferentes Ya lo turístico Como que es solamente Cuando me vienen a visitar Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos La próxima Besitos Adiós